que durante el fin de semana será irregular el paso sobre la avenida Reforma ya que se realizarán trabajos para la implementación de los semáforos inteligentes. Desde las 8 de la noche de este viernes 11 de octubre a las 8 de la noche del domingo 13 no habrá paso por el carril central de la avenida Reforma con dirección norte ya que se realizarán trabajos que a futuro ayuden a la instalación de semáforos inteligentes. El 11 de octubre del 2024 a partir de las 8 de la noche va a ser una intervención sobre avenida Reforma en el carril central, esto en el tramo de la zona 10 que se dirige hacia el área norte. Quiere decir que los carriles que están a un lado de donde están realizando estos trabajos van a seguir activos pero vamos a tener alguna intervención en alguno de los cruceros. Le pedimos mantener mucha observación especialmente respecto a la señalización y a las indicaciones de los agentes de tránsito. Estos trabajos van a estar para el sábado 12 y también el domingo 13 de octubre del 2024. Calculamos que a eso de las 8 de la noche o 9 de la noche del domingo van a quedar habilitadas las vías. Es oportuno tomar por ejemplo los carriles auxiliares, verificar las intersecciones donde se van a poder incorporar de zona a zona porque ahí comunica zona 9 y zona 10 y en ese sentido también nosotros acá les sugerimos vías alternas. ¿Dónde están? Diagonal 6 de la zona 10, avenida La Castellana, el sector de la avenida Santa Cecilia, avenida Bolívar y también tiene la oportunidad de utilizar la sexta y séptima avenida entre las zonas 4 y 9 o zona 9 y 4 que le permitirá una mejor circulación. Gracias. Gracias. Gracias.